Hola a todos, mi nombre es Janaymar y bienvenidos al fin, al diario de Janaymar, que esa soy yo, y estoy en verdad muy emocionada. Estoy emocionada, estoy feliz y estoy un poco molesta, porque esta es la tercera vez que yo grabo esto. Ya la primera vez se cortó la cámara, después el micrófono, no sé qué pasó, que estaba grabando, pero creo que apreté algo que no era y dejó de grabar. La segunda vez dije, bueno, voy a seguir, no voy a dejar que nada me detenga. Y literalmente cuando estuve a mitad del episodio, la cámara se puso así como que no tenía batería, así que dije, está bien, no hay problema, voy a tomarlo con calma, no me voy a presionar. Puse a cargar la cámara y dije, no voy a dejar que esto me detenga. Puse a cargar la cámara, me fui a comer, chipole con mi esposo y ahora ya regresé, ya está todo listo y hoy sí ya al fin vamos a grabar esto. Estoy de veras muy emocionada, muy expectante, pero antes de hacer cualquier cosa, quiero orar para poder comenzar con el diario de Yanimar. Señor, te doy gracias. Gracias, señor, porque tenemos esta oportunidad y podemos conectarnos a través de la tecnología con todas estas personas de diferentes partes del mundo. Gracias, señor, porque tenemos la oportunidad de poder hacer esto. Te pido, padre, que esto pueda ser un espacio en donde a través de la vulnerabilidad, a través de historias, de experiencias, de victorias, de derrotas. Señor, tú puedas hablar a nuestras vidas y podamos conectarnos y podamos acercarnos más a ti, señor. Háblanos, que seas tú el que nos hables aquí, señor, a través de todo lo que vamos a estar compartiendo y que este espacio y este sueño que tú has puesto en mi corazón realmente pueda ser de mucha bendición para personas de todas partes del mundo. Amén. Bueno, ¿qué es el diario de Yanimar? ¿Qué es esto? Esto es un sueño que... Ok, mi computadora, déjenme bajar. Se me olvidó. Perdón. Este es un sueño que nace de mi corazón y creo que del corazón de Dios y puedo decir que Dios lo puso en mi corazón hace como más de un año, pero si le estoy honesta, como que por diferentes razones no lo hacía, me daba miedo muchas cosas. Y de hecho, yo me mudé a Texas en julio del 2023 y antes de mudarme a Texas, yo grabé dos episodios del diario de Yanimar en casa de unos amigos y ya no lo publiqué. No sé, no me, no me daba paz y también, ok, grabé dos episodios en casa de esos amigos y después cuando fuimos a Puerto Rico con mi esposo grabamos dos episodios más que se supone que fueran parte del diario de Yanimar y ya nunca los publiqué. Ni lo edité, no hice nada. Y es que creo que eran dos cosas. Uno, no sentía como que paz al publicarlo. No sentía, no sé, no sentía que era el tiempo, no sé si era el señor diciéndome que no era el momento, no sé, no sentía que era como que el momento para hacer eso. Y segundo, obviamente, pues yo tenía miedo. A mí yo siento que a mí me gusta y me empujo a ser vulnerable en las redes sociales, pero obviamente eso siempre viene como un miedo. Cuando uno comparte algo que nadie, que la gente no conoce de ti, pues uno se va a sentir, pues esa como que ese temor de que va a decir la gente o será que la gente le va a gustar. Y creo que yo sentía eso mucho. Y más que nada yo decía, señor, esto, y me lo cuestiono con todo en mi vida, pero me lo cuestionaba con eso. Y decía como que, señor, ¿será que esto es lo que tú quieres que yo haga? Yo soy una persona que no, nunca quisiera hacer algo que esté fuera de lo que Dios quiere para mí. Entonces yo decía, señor, y me cuestionaba. Y yo soy una persona que sobrepienso todo. Y lo sobrepensaba. Y yo decía, señor, no sé qué hacer. No sentía paz, no sentía nada de eso. Y así que no lo publiqué. Pero es un sueño que Dios puso en mi corazón. Lo que yo quiero es que esto sea un espacio en donde podamos ser vulnerables, podamos hablar, podamos conectar. Quisiera que ustedes que están viendo esto entendieran con lo que yo voy a hablar, que ustedes no están solos, que hay otras personas que están pasando por cosas, que están en esta tierra simplemente intentando cumplir el propósito de Dios. para su vida. Y más que nada, yo lo que quisiera es que fuera, número uno, un espacio natural. Yo no sé ustedes, pero yo en lo personal. Y no estoy dándole hate a nadie. O sea, porque yo he sido bendecida por videos así. Pero yo recibo mucho contenido. Yo estoy en el teléfono todo el tiempo y eso es algo que tengo que arreglar. Pero yo estoy cansada y mi mente ya no procesa contenido que es súper extremadamente producido. Es como que no conecto con eso. Ya estoy cansada de ver estos videos que son con scripts, que se nota que eso no son ellos. Y como que ya lo que mi corazón está anhelando y buscando es contenido natural vulnerable en donde yo pueda conectar realmente con la persona. Entonces, eso es lo que yo quiero que sea este espacio. Algo que no tenga mucha planificación en el sentido de que yo tengo aquí en mi computadora algunos puntos de lo que les quiero hablar, pero no mayor cosa. Quiero que sea algo que realmente podamos fluir, hablar, conectar. Y también lo que me gustaría es que yo sé que a lo mejor tú y yo no somos la misma persona, ni pasamos por las mismas cosas, ni a lo mejor no vivimos ni en el mismo contexto de vida, en el mismo país y todo eso. Pero yo si algo estoy segura es que Dios utiliza nuestras vidas como un testimonio y como una manera para predicar el evangelio y para hablar de él. Y si mi vida, mis experiencias, aunque no sean las mismas que las tuyas, si mi vida y mis experiencias pueden ser de bendición para ti, para mí eso es lo más increíble que puede suceder. Y yo quiero enseñarle y hablarle a ustedes y que Dios pueda utilizar mis victorias y las cosas buenas que hago, pero también las cosas malas que yo hago. Y cuando yo me equivoco, yo quiero que Dios utilice eso para poder enseñarles a ustedes también, porque yo creo que realmente de la vida de cada una de las personas nosotros podemos aprender y de los errores, de las victorias, de las cosas buenas, de las cosas malas, nosotros siempre podemos tomar algo para bien. Y eso es lo que yo quiero, que sea el diario de Yanimar. La idea es que podamos conectar aquí a través de estos videos, a veces van a ser vlogs, a veces van a ser videos así sentados hablando. Tengo varias ideas y tengo varias cosas que Dios ha puesto en mi corazón y estoy emocionada para donde esto, esto, where this is gonna go. Estoy bien emocionada por eso y expectante de lo que Dios va a hacer. Al fin, al fin lo estoy haciendo, al fin lo estoy grabando y al fin ustedes pueden ser parte de todo esto que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Algo que yo quiero hacer, le pegué al micrófono, perdón. Hola. Algo que yo quiero hacer es que en cada video de estos del diario Yanimar, quiero hacer lo que se llama el weekly check-in. Y es que les quiero hablar de las pequeñas, al principio de cada video quiero hablarles de pequeñas cositas, pequeñas victorias que tuve en mi semana. Porque siento que muchos de nosotros solo nos enfocamos en las cosas así grandes que Dios hace en nuestras vidas y no le prestamos atención a las cosas pequeñitas que Dios hace a diario y esas pequeñas victorias, esas pequeñas bendiciones que Él hace en nuestras vidas. Así que yo quiero poder contarles al principio de cada episodio mis pequeñas victorias de la semana y yo quiero que ustedes me envíen sus pequeñas victorias. Puedes comentarlo aquí en el video de YouTube o me lo puedes enviar por Instagram. Mi primera pequeña victoria, vamos a hacer el primer official weekly check-in. Mi primera pequeña victoria de esta semana es que mi esposo y yo, estoy orgullosa, tienen que estar orgullosas de mí también. Cuando nosotros vivíamos en Guatemala, yo les voy a ser honesta, el tráfico de Guatemala es algo muy especial, para no decir nada negativo, es muy especial. Y yo casi no estaba en mi casa o cuando llegaba a mi casa llegaba cansada de estar en el carro y entonces yo no quería cocinar, no me motivaba a cocinar, también era algo que trataba ciertas recetas, no me salían, me frustraba, ya nunca quise hacerlo, más que aproveché la excusa del tráfico y todo eso para no hacerlo. Y entonces nunca comíamos en la casa. De ahí me mudé a Texas y como que me quedé con esa mala costumbre de no cocinar y hemos estado comiendo todos estos meses afuera, la mayoría del tiempo. Y esta semana yo dije, ¿sabes qué? No, me voy a comprometer, voy a comprar los ingredientes y me voy a obligar a cocinar en la casa y voy a conquistar esos desafíos. ¿Qué desafíos tenía yo en la cocina? Algo era el pollo. Nunca supe aprender, o sea, nunca me salía cocinar el pollo y la carne, especialmente la carne. No sé, nunca aprendí, nunca me salió. Pero esta semana, mira, yo me voy a dar un aplauso. Esta semana me salió el pollo, me salió la carne, todo. Estuvimos comiendo todos los días. Creo que hoy fue el primer día que comimos afuera porque ya mañana nos vamos a ir de viaje y entonces pues no quería ensuciar la cocina porque siempre me gusta dejar nuestro hogar limpio antes de irnos de viaje. Pero fuera de eso, toda esta semana comimos en la casa y me he sentido muy bien conmigo misma por eso. La otra pequeña victoria que, la verdad es tontita, pero se la voy a compartir, es que me hice las uñas y eso me gusta. Es que ya yo las uñas me las estoy haciendo en mi casa porque ya no quiero ir a un salón de belleza por uñas y todo eso. Mucho tiempo, la verdad. Y creo que también mucho dinero y mejor me he disfrutado a aprender a hacerme en la casa. Así que me hice mis uñas no en la casa, tienen corazoncitos violetas. Y eso es una pequeña victoria para mí también. Y eso me emociona mucho. Esas creo que, creo que esas son mis pequeñas victorias de esta semana. Sí, esas dos son mis pequeñas victorias de esta semana. Así que déjenme saber cuáles son sus pequeñas victorias en los comentarios o también me lo pueden enviar por Instagram. Y algo que les quiero compartir hoy es de el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, regresando a la razón por la cual yo no quería hacer el diario de Yanay Mal, mayormente era por el miedo. Y si yo les voy a ser bien honestas, y eso es lo que quiero, yo soy una persona que tengo muchos miedos. Y siento que mis miedos no son así como, ay, le tengo miedo a los cucarachas, no, le tengo miedo a las culebras. No, mis miedos son creo que unos un poquito diferentes, pero son miedos como que de día, de la vida, del propósito, de cosas así. Y yo soy una persona que cada día tengo que luchar en contra de mis miedos. Todos los días yo me tengo que levantar y pedirle al Señor, no tan solo de mis miedos, pero de mis pensamientos. Todos los días yo me tengo que levantar y decirle, Señor, por favor, renueva mi mente, llena mi cabeza de buenos pensamientos, pensamientos de bien, no de mal. Que cada pensamiento que tenga en mi cabeza venga de ti. O sea, yo soy una persona que constantemente, esto es algo que yo tengo que luchar y es algo que yo tengo que sobrepasar. Desde que yo soy pequeña, mis papás me han enseñado a no tener miedo. De hecho, una de las cosas que yo recuerdo de pequeña, es una memoria que yo tengo, es que nosotros nos habíamos ido en un crucero. Creo que era Alaska, pero no sé. Nos fuimos de crucero y una de las excursiones era ir de zip lining. Y entonces, mi papá en ese momento decidió darle la oportunidad a mi mamá de ir conmigo y con mi hermana mayor, Joanini. Y él se quedó en el crucero con mi hermana. Yo no sé si Jenny Bell, bueno, Jenny Bell Fijo estaba, había nacido, yo no sé si Jillian, que es la más pequeña. Pero mi papá se quedó en el crucero para cuidar a mis hermanas y mandó a mi mamá con nosotras al zip line. Y yo me acuerdo que estábamos haciendo el zip line y era la primera como tiradita, el zip line es de un árbol a otro. Y me acuerdo que yo me tiré, mi hermana se tiró. A mí me encantan esas cosas. Eso sí, yo no tengo miedo, yo me tiro. Y entonces, mi mamá estaba, yo, mi mamá era la última. Ella estaba con el trabajador de la empresa de zip line. Y de la nada, yo veo que mi mamá no se tira. No se tira, no se tira, no se tira. Y yo así como que, mi mamá tiene miedo. Yo se lo vi en el rostro que mi mamá tenía miedo de tirarse de ese zip line. Y yo me quedé así como que, bueno, o sea, yo no sé qué va a pasar. Los problemas van a tener que bajarnos o yo seguir con mi hermana y ella pues esperarnos. Y de la nada, le tomó un tiempito. No fue que lo resolví en un minuto. Pero unos 5 o 10 minutos después, el muchacho le decía, no, si tú quieres yo te bajo. Y mi mamá le decía, no, es que yo voy a tirarme y yo lo voy a hacer. Y yo vi como mi mamá, literalmente, ella se predicó a ella misma y ella, su rostro cambió. Ella se concentró y ella se tiró e hizo el zip line. Y eso es una memoria que yo tengo porque mis papás de pequeña, ellos nos impulsaron y nos decían, ustedes no pueden tener miedo. Y si mis papás veían que nosotras teníamos algún miedo, ellos hacían todo lo posible para que nosotras sobrepasáramos esos miedos. Sin embargo, yo sé que todavía el día de hoy yo lucho con eso, yo lucho con mis miedos. Y yo he visto lo hermoso que es poder sobrepasar los miedos, poder conquistarlos y poder lograr cosas que tú jamás te habías imaginado. O cosas que tú siempre has querido hacer, pero por el miedo no habías hecho. Y la verdad es que yo sé que todos nosotros pasamos por miedo y tenemos miedo en nuestras vidas. A lo mejor tú sí tienes algunos miedos como a las cucarachas o la oscuridad. A lo mejor tú tienes miedo a morir. A lo mejor tú tienes miedo a no cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Yo sé que esos son, ese en particular es uno de los miedos más grandes de mi vida. Y es que por algo mío o algo, algo como yo, o sea, yo digo, Señor, uno de mis mayores miedos es no poder cumplir lo que tú me has llamado a hacer. Y uno de mis mayores miedos es yo intentar y que pasen unos 20, 30 años y que yo me di cuenta que yo no sea la persona que Dios me creó para ser. Y que yo haya querido ser otra persona o que haya querido perseguir el sueño de otro. Esos son uno de mis mayores miedos, la verdad, si les estoy honesta. Pero les quiero leer algo. Esta es mi Biblia. Amo mi Biblia. Uno de mis goals para el 2024 es leer la Biblia completa. Lo sé, tengo 25 años, he sido cristiana toda mi vida y todavía no he leído la Biblia completa. Lo prometo que es una de mis metas. Realmente yo me paso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como que voy leyendo, no es que estoy leyendo en un orden en particular, voy de un lado para el otro. Acabo de terminar de leer Segunda de Corintios. No, leí Primera de Corintios, ahora voy por Segunda de Corintios. Y, pero vamos a ir a Éxodo. No sé por qué lo mencioné, pero vamos a ir a Éxodo. Y yo les quiero leer algo aquí que encontré en estos días y es en Éxodo 3. El título de este capítulo es Moisés y la salsa ardiente. Pero vamos a darle para abajo porque hay un momento en particular en donde yo quiero enfocarnos en este momento. Y es donde yo lo leí y yo dije, bro, Moisés, yo me identifico contigo. Somos, mira, literal, iguales ahí. Viene y dice, cuando el Señor vio, esto es el 4, el versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba por observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la salsa. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataz. ¿Capatazes es que se dice? Sí, capatazes. Perdón, mi gente, yo estoy aprendiendo a leer. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios. Sacarlos de Egipto y llevarlos a una nueva, una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos. De ahí dice, mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. Pero, en el versículo 11, que es donde quiero enfatizar, Moisés protestó y dice, ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Bueno, Dios contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en el mismo monte. De ahí sigue la conversación y todo. Pero yo quiero enfocarme en ese versículo 11, porque cuando yo leí eso, yo me identifiqué con Moisés. ¿Cuántas veces Dios me ha llamado a hacer algo y yo le he respondido a Él? ¿Quién soy yo? O sea, Señor, yo no soy la persona indicada para esto. Tú me conoces, Señor, tú sabes quién yo soy. Yo no puedo hacer eso. O sea, yo he sido una persona que yo he hecho eso en mi vida. Y a mí me da mucha risa porque yo veo mucho en las redes sociales y predicadores que ¡Ah! El diablo se quiere meter en nuestras vidas. El diablo quiere destrozar el propósito que Dios tiene para tu vida y quiere detenerlo. A veces no es necesario, por lo menos conmigo. El diablo no tiene ni lugar en mi vida. Soy yo misma la que me estoy deteniendo a hacer las cosas que Dios me ha llamado a hacer. Soy yo misma con mis pensamientos. Soy yo misma la que me tiro al suelo. No tiene que ser nadie más. Yo solita soy la que me estoy tirando. Y soy como Moisés que cuando Dios me está llamando y se está mostrando delante de mí y me está diciendo, haz lo que yo te he llamado a hacer. Yo solita soy la que me tiro al suelo y digo, no, es que yo no soy. ¿Tú sabes quién yo soy, Señor? Yo no fui llamada para eso. Yo no puedo hacer eso. Tú no conoces todas las cosas que yo he hecho, Padre. Tú no conoces todas las cosas que mis defectos. Como que si Dios ya no lo supiera. O sea, de la nada, Dios, en nuestra mente Dios ya no nos conoce. Dios ya no sabe quiénes somos. Dios no fue el que nos creó. Dios no fue el que nos preparó. Y en nuestra mente nosotros decimos, no, es que Dios no sabe. Es como que un switch que hace nuestra mente. Dios no sabe. Y el enemigo no tiene que hacer nada. Nada porque yo solita y tú solita con tu cabeza, tu mente y tus pensamientos te destruyes tú solito. Y dicen, no, yo no fui llamado para eso. Pero me encanta porque Dios dice y le contesta. Yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este momento. Dios le responde a Moisés. Yo estoy contigo. Yo estaré contigo. Y yo siento que eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. Olvídate de todas las excusas. Olvídate del miedo. Olvídate de esas cosas en tu mente que te están deteniendo. Olvídate de todos esos pensamientos. De esas cosas que tú piensas. O el mundo ha querido también meter en tu cabeza. Yo estoy contigo. Y me encanta porque dice, antes decía, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué dice eso? Porque nos recuerda de todas las cosas que él hizo con ellos también. Por eso digo que nuestras vidas son un testimonio y es una manera que Dios utiliza para hablarles a otros. Y Dios hoy te dice a ti lo mismo. Yo soy el Dios que estuvo con tus papás cuando estaban a punto de divorciarse y dejarse. Yo soy el Dios que estuvo contigo cuando pasaste por esto. Y hoy una vez más estoy contigo otra vez. Y realmente yo creo que eso es lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas para esta semana. Deja el miedo a un lado. Ya no estés poniendo excusas. Ya no estés diciendo que no eres, que tú no sabes, que tú no sabes hacer, que tú no fuiste llamado para eso, que qué vas a hacer. No, deja la excusa a un lado, deja el miedo a un lado. Y hoy entiende y recibe que Dios tu padre, Dios el que creó el universo, está contigo. Y tiene un propósito y un llamado para tu vida. Por lo menos cuando yo leí eso, dije wow. Primero dije wow, no estoy sola. No soy la única que a veces le pone excusas y le mete excusas a Dios. Y segundo dije wow, gracias Señor, porque yo sé que así como tú estuviste, es como dice, tú estás conmigo. Y yo sé que voy a poder cumplir cada una de las cosas que tú me has llamado para hacer. Porque tú estás conmigo, no es ni por mi fuerza, ni por lo que yo he hecho, ni por lo que yo soy, sino porque tú estás conmigo. Y eso era lo que yo quería compartirles en el día de hoy, en este episodio. Espero que les haya servido, espero que haya sido de decisión para sus vidas. Poco a poco estos episodios creo que van a ir floreciendo y se van a ir convirtiendo. Yo les dije que esa cámara la tiene en contra de mí. Lo cortó, me cortó mi video, yo les dije. Yo no sé qué está pasando. Señor, libra mi cámara. Pero o sea, eso es lo que les quería compartir. Espero que les funcione para esta semana, para este inicio de semana. Creo que este diario de Animal va a ir floreciendo, va a ir creciendo. Y creo que cada episodio se va a poder, se va a ir poniendo mejor. Les prometo que mi compromiso con ustedes es ser lo más vulnerable posible. Compartirles lo más que yo pueda de mi vida, lo más que yo pueda de lo que Dios está hablando a mi vida. Y nada, espero que la pasen bien. Que tengan una buena semana. No olviden ir el domingo a la iglesia. No olviden la importancia de congregarse. Y si les gustó el diario de Animal, déjenmelo saber en los comentarios, compártanlo con alguien. Y no olviden suscribirse a este canal para que puedan ir viendo todo lo que vamos a estar haciendo. Y nada, gracias por tu redisterse conmigo y estoy feliz de que al fin lo hice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!